Estamos muy contentos de mostrarles un lugar grande, ¿no me creen? Veamos esta maravilla, son 7 litros de preparación de jugos cítricos, tequila y otros ingredientes. Pero esto es solo el inicio. Tienen cantaritos de 450 mililitros, 1 litro, 7, 10, 15, 25, 35, 55 y 80 litros. ¿Ya estás convencido de que es un lugar grande? Bienvenidos sean todos a Los Cantaritos. Estos son de Pistear Bienvenidos. Cantaritos Durango es un concepto nuevo que entró a la ciudad de Durango, que viene de su origen de tequila Jalisco. Se basa en sí bebidas hechas a base de tequila y mezcal con cítricos que vienen en un cántaro de barro y de diferentes medidas. Cantarito lleva hielo, sal en grano, tequila, distintos cítricos como jugo de toronca, naranja, limón, squirt y un toque de agua mineral. El más vendido es el de litro. En realidad es un litro de 200, nosotros lo vendemos como un litro y es el de tequila. Sigue uno de 7 litros, después de ese sigue uno de 10 litros, de ahí sigue 15 litros, 25 litros, 35 litros, 55 litros. El concepto del más grande es para compartir y más que eso también para hacer un tipo show, para que vean cómo se prepara en la mesa directamente y qué tequila lleva y cuánta cantidad de tequila lleva. Recuerda que en Los Cantaritos también se puede venir a crudear, hacer un plan con los amigos y también venir a comer. No solamente son tragos, pueden servirte unos aguachiles verdes con la receta secreta de la casa o unos aguachiles Cantarito con su salsa negra exclusiva. También puedes pedir el cóctel Cantarito que es una base de aguachile verde, ceviche de pescado y camarón cocido y el caldito de la casa. Esto que ves no es una torre de mariscos, es una tostada vaciada con base de ceviche de pescado, pulpo, camarón cocido y aguacate. Y sin faltar la salsa negra de la casa. Te recomendamos pedir una quesadilla de Marlin, su sabor te sorprenderá. Y para los que solo quieren botanear, unas michepapas con cueritos. Es un ambiente agradable más que nada y un ambiente donde todos podemos disfrutar de una buena bebida y disfrutar el momento también, la música en vivo. Las presentaciones de música en vivo es de viernes, sábado y domingo. Entran desde Norteño, Norteño Banda, Cierreño y Banda hasta Mariachi. En nuestra página de Instagram que es Cantaritos DGO y en la página de Facebook que es Cantaritos Durango ahí informamos días anteriores quienes se van a presentar esta semana y así sucesivamente. Sí, los invitamos aquí a Cantaritos Durango. Se encuentra en carretera mezquital que al kilómetro 3.4 pasando la gasolinera que está en la calle Nasas y carretera mezquital. Prácticamente siento una emoción enorme porque en sí he tenido proyectos pero son proyectos pequeños y esto también era algo que pretendíamos que fuese creciendo poco a poco. Nunca imaginamos que fuese a tener una magnitud tan explosiva como fue con el Cantarito que fue con lo que detonó esto. Pero gracias a Dios estamos muy agradecidos con todos los clientes, toda la gente, agradecidos al 100% con todos ellos porque gracias a ellos estamos donde estamos y somos lo que somos. Y si el video y los Cantaritos Gigantes te gustaron por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida y las bebidas de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Tistear, una sección dentro de Honde Comer. Nos vemos hasta la próxima. Honde Tistear, una sección dentro de Honde Comer